Cumbre Plurinacional Bajo el principio de mandar obedeciendo, la Prefectura de Morona, Santiago, cumplió con las Asambleas Ciudadanas, un nuevo modelo de gestión, donde la ciudadanía decidió cuáles son los proyectos de ejecución emergente en sus comunidades. Llegó el momento de consolidar todos los acuerdos tomados por el pueblo y de plasmarlos en el Presupuesto Participativo 2018, en la Gran Cumbre Plurinacional Provincial, a desarrollarse en Macas, este lunes 14 de agosto, en el Coliseo La Laguna, a las 8 de la mañana. Invitamos a las autoridades locales, cantonales, parroquiales y ciudadanía en general, a participar activamente de este histórico proceso de toma de decisiones y ejecución de obras, escuchando la voz de los pobladores de la provincia. Una invitación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Provincial de Morona, Santiago. ¡Gracias!